Vuelve a mi palomita otra vez, junto a mi, junto a mi Quiero soñar contigo, quiero amarte una vez más Oh mi amor, no te olvidaré Así se bailan los caporales Somos Andú Vuelve a mi palomita otra vez, junto a mi, junto a mi Quiero soñar contigo, quiero amarte una vez más Vuelve a mi palomita otra vez, junto a mi, junto a mi Quiero soñar contigo, quiero amarte una vez más Oh mi amor, no te olvidaré Así se baila Así, así Somos Andú Baila caporales